No intentes disculparte, no juegues a insistir Nuestros costas ya existían antes que ti No lo mires como antes, no hablas en deplorar La retórica es tu alma más local Voy a pedirte que no duelas más Si tú que me dueras todavía aquí adentro Y que a tu edad sepas bien lo que eres El peligro corazón quiere decir No se puede vivir con tanto veneno La esperanza que me dio dolor No me la dio más nada, te juro no me siento No se puede morir con tanto veneno No se puede dedicar al alma acumular intentos Espesar más la rabia que el cemento Te espero que no esperes que te espere después de mis veintiseis La paciencia se me ha leído hasta los pies Y voy despojando margaritas y mirando sin mirar Para ver si así te irritas y te vas Voy a pedirte que no vuelvas más Tú que me duelas toda aquí, aquí, adentro de ti Que a tu edad sepas bien lo que es Pero en el corazón viene así No se puede vivir con tanto veneno No se puede vivir con tanto veneno No se puede dedicar nada No se puede vivir con tanto veneno No se puede vivir con tanto veneno No se puede vivir con tanto veneno No